Yo entiendo que es su hija, pero entiéndame usted también que mi hijo Santiago es un muchacho tan bello, tan inteligente, tan decidido y de muy buena familia. No se merece una ragazza como su hija, no la merece. Es mi ofilio, lo único que tiene para ofrecer a la ragazza es un dinosaurio descarriado por falta de uso. Y yo no puedo decirle lo maravillosa que es mi hija, porque las dos somos grandecitas y no nos podemos caer a coba, pero también es cierto que ella cambió y cambió totalmente. Igual no es para mi hijo. Y ella lo sabe, pero ella ama a su hijo, no solo por lo bello, lo inteligente, lo rico y las miles de cosas que usted acaba de decir de él, pero ella lo ama por su sencillez, porque, porque él la salvó, él la cambió y ella está inmensamente agradecida y por eso, bueno, por eso ella nunca lo va a dejar de amar. ¿Qué es lo que usted me está insinuando? ¿Que Violeta viene a molestarlo? No. Yo sé que usted no la soporta, porque, bueno, ella cometió errores, pero ella está consciente de ello y, y ella lo ama y piensa renunciar a él. Porque hacerle daño es como, como hacerle daño a sí misma. ¿Entiende? ¿Es verdad que tú quieres renunciar a mi hijo Santiago? ¡Santiago! ¡Ey, hola! ¿Cómo están? ¡Dá, un besito! ¡Dá, un besito! ¡Ah, eso! ¿Cómo se están portando? ¡Sí! ¡Chévere! ¿Sí? Violeta, dime que es verdad y se acabó tuta cuesta pesadilla. Sí, yo le debo mi vida entera, pero se acabó. No puedo dejar una carga tan pesada como fue mi vida. Mis errores son míos y yo tengo que cargar con esa culpa. Santiago es un ángel y él se merece ser feliz. No, yo. Tú. Y tú, es la que corría adelante, ¿no? Ven, Violeta, llega. Dame la oportunidad de saber que todavía somos tú y yo. Disculpe, señora Agrippina, todo el daño que yo le hice a su familia. No fue mi culpa. El único error que yo he cometido es enamorarme como un idiota de su hijo. Pero yo lo voy a dejar libre. Y no se preocupe porque nosotros nos vamos a divorciar, ¿yo? Va bene. Gracias por la idea de querer abandonar a mi hijo Santiago. Gracias. Tú vas a ver que con el tiempo te vas a dar cuenta que fue lo mejor. A usted, señora Mercedes, gracias también. Y ahora, por favor, les pido que salgan por detrás y yo voy a distraer a Santiago. Permiso. ¿Se acabó? Santiago. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es tu niño? ¿Bien? ¿Cómo se va? Mi amor, fue un poco mejor, pero no hasta nunca, Santiago. ¿Sabes? Te amo.